Bueno, y se va a presentar una obra de teatro, ¿en dónde aquí en Jogutla? Ah, en Cuernavaca, en Cuernavaca se va a presentar una muy buena obra de teatro y esta mañana tenemos justamente a dos integrantes de quienes pondrán esta escena Saludo con gusto a Brenda Bences Ángeles, ella es licenciada en Artes Visuales Brenda, buenos días Buenos días, buenos días Con frío, ¿verdad? Un poquito Con el frío del mes de diciembre y también nos acompaña esta mañana Paola Saqueira González ella es licenciada en teatro, Paola, buenos días Hola, buenos días, Maristón, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí hoy, señora Abel, muchas gracias Al contrario, bienvenidas porque, déjenme decirles que a mí me gusta mucho el teatro pero no se le da la importancia de vida, no hay apoyos y me da gusto que haya personas que se esfuercen, que trabajen a favor de esta expresión artística Cuéntenos de esta puesta en escena, entiendo que se llama Viento en la Ventana Así es, bueno pues mira, nosotros somos el colectivo Pinzón Teatro nosotros estamos en Cuernavaca pero somos beneficiarios del programa de acciones culturales multilingües y comunitarias PACMIC que es una convocatoria que emite la Secretaría de Cultura con Culturas Populares entonces nosotros impartimos un taller de teatro dirigido a los jóvenes un taller pues integral donde les dimos clases de desarrollo de personaje de uso de la voz en el teatro, del maquillaje, del uso de las tecnologías dentro del teatro del uso de espacio, etcétera con la finalidad de alejarlos de situaciones nocivas de que se cree colectividad, de que ellos puedan hacer equipo también generar otros grupos entonces ahorita ya estamos como en la culminación de las presentaciones de esta puesta en escena que se llama Viento en la Ventana con estos jóvenes pues maravillosos que realmente han tenido mucho pues mucho empeño, ¿no? porque ellos no tienen estudios previos en el teatro, en la actuación sin embargo han demostrado que tienen todas las ganas y de verdad que me ha sorprendido muchísimo pues el resultado que han obtenido en tan poco tiempo, ¿no? de este taller y del montaje pues ella es Brenda, es este, nuestra querida alumna entonces esta obra de teatro surge a partir de este taller así es, se ofrece en Cuernavaca sí, es entrada libre totalmente vamos a tener varias presentaciones de hecho una de ellas es la siguiente semana en el Teatro Campo entonces venimos a invitarlos pues sería un honor de verdad que nos acompañen por allá yo soy de aquí de la zona sur, muy orgullosa este, y pues siento pues muy feliz, ¿no? de estar logrando estos proyectos que espero podamos traer a la zona sur porque realmente el teatro hace cambios maravillosos en el ser humano es lo que yo decía, es lo que yo decía así es y antes se veía el festival que había aquí en el Seguro Social ¿cómo le llamaban? Semana de Teatro, algo así venían de diferentes estados de la República a representar obras y eso ya se perdió pero bueno, vamos a aprovechar el impulso de estos jóvenes Brenda, por favor, cuéntenos esta obra de qué se trata, dónde la van a presentar ¿y son jóvenes estudiantes todos? Pues sí, los alumnos variamos de edades porque hay desde una niña de 12 años y hasta adultos de, bueno, semiadultos de 30 años y si no son adultos, se maquillan y salen adultos, ¿verdad? es la maravilla del teatro, ¿no? el maquillaje también así es ¿cuántos son actores en total? somos siete siete actores siete actores, todos jóvenes de diferentes edades y cuál es el tema central de esta obra ¿qué es? ¿es una obra que ustedes mismos escribieron o ya existía? no, la escribió el director este es nueva totalmente qué bien sí, el director es Pedro Segueda es el director y escritor de la obra es mi compañero de carrera ¿y cuál es la temática? bueno, es una obra de suspenso la obra se llama Viento en la Ventana Suspenso en Cuatro Actos es de detectives este, de solucionar una problemática ahí, ¿no? y como que resolverla o no perfecto, muy bien y se va a presentar el... ¿qué día se va a presentar? siete de diciembre en el Teatro Campo a las 5 pm ¿tiene costo de entrada? no, es entrada libre Teatro Campo ya está remodelado, ¿verdad? sí, sí, fíjense que está quedando quedó muy bonito ahorita nosotros estamos bien emocionados porque pues es un recinto donde se han presentado pues también artistas de talla internacional sí, claro este, entonces pues estamos echándole muchas ganas para tener una presentación digna de este espacio y pues de del público morelense ¿no? ¿ustedes hacen la escenografía? sí no es una escenografía así muy ávida porque quisimos que fuera una obra más austera y que fuera lo que resaltara más en este caso pues el trabajo de ellos como actores entonces este pero pues les va a gustar mucho van a ver esperamos que sí y ¿cuál es tu papel? Brenda ahí ¿de qué la haces? yo soy la escritora loquita ¿ah sí? la escritora loquita muy bien y sobre esto se desarrolla una historia de suspenso en cuatro actos vale mucho la pena ¿la hora qué hora es? a las 5 pm 5 de la tarde 5 de la tarde hora y media más o menos ¿no? algo así sí, como una hora y media perfecto muy buen día para ir al teatro la próxima semana 7 de diciembre 7 de diciembre tenemos más fechas pero por ahí creo que les pasamos el player por si quieren verlas también vamos a estar en algunas secundarias allá en Cuernavaca en la secundaria 1 que creo que es la primera secundaria que hubo allá sí, compartiéndolo con los jóvenes que como les decíamos es como la idea ¿no? de compartir el teatro con los jóvenes y que no se sienta como que el arte o el teatro es una disciplina elitista sino que se comparta con todos que llegue realmente a la comunidad ese es el propósito también claro y se regresa al mismo punto que yo dije el teatro es maravilloso es bonito es edificante mueve fibras internas de las personas es muy muy una expresión artística muy interesante sí, ojalá que se replique de verdad que vale mucho la pena y ojalá que traigan la obra para acá ¿no? sí, claro sí, si nos invitan ya tenemos aquí el auditorio de Jojutla ya está más o menos adecuado para algo semejante así es que bueno no sé la acústica como esté pero también ese es otro problema que luego no había teatros por eso el seguro social tenía sus teatros en los diferentes sedes y que tampoco ya hay obras ¿no? sí, era un difusor muy importante de la cultura el IMSS absolutamente pero bueno regresamos a la obra se llama Viento en la Ventana obra de suspenso en cuatro actos de que está va a ser actuada por jóvenes estudiantes de un taller ahí se va a ver si de veras ¿no? ahí va a ser su consagración así es que están muy emocionados y va a ser uno de los mejores escenarios del Estado de Morelos que es el teatro Ocampo yo la última vez que lo visité pues sí tiene todo el diseño de un teatro la acústica la forma para que se pueda apreciar bien lo que ahí se presenta así es que tienen escenario de lujo vale mucho la pena darse una vuelta y ya queda cerquita el teatro Ocampo ahí el centro ¿no? hacer las compras la Villa Navideña sí ahorita ya están adornando muy bonito el centro de Cuernavaca así es para que visitemos también ¿no? exacto aprovechando doble para que usted vaya ahí también está cerquita el Museo de Arte Popular va al Museo de Arte va al Teatro y luego se va a la Villa Navideña recorrido completo para visitar Cuernavaca y aprovechar al máximo muchas gracias a Paola Sequeira González licenciada en teatro ¿cuántos años ya en esto? ay ya como 10 años yo creo ¿a poco? 10 años sí así es siempre trabajando en el teatro pues de que me titulé es que pues salí de la licenciatura hace como 5 años yo creo ajá y ya me titulé y todo esto y pues sí he andado haciendo varias gestiones habíamos venido también hace unos un tiempo con ustedes por otro proyecto también de PACMIC entonces ahí andamos trabajando y echándole muchas ganas para hacer que la cultura llegue pues a la comunidad ¿no? como debe de ser claro y en defensa de lo que dijimos que las autoridades no hacen caso al teatro bueno pues ahí está el PACMIC que creo que es el único ¿no? sí apóyanos de verdad el PACMIC sí sí da hay concursas ganas y te financian pero si no sí hay muchas convocatorias también si tienen alguna duda y les podemos apoyar en eso pues nosotros con mucho gusto les apoyamos en cuestión de a veces no sabemos como bien cómo llenar la convocatoria o cómo llegar a este tipo de apoyos con todo gusto de hecho ahí están nuestros números de teléfono por si quieren contactarnos si no se los digo es triple 7 418 4956 o triple 7 210 1091 entonces con todo gusto ahí estamos para lo que necesiten perfecto Brenda mensaje final es tu debut ese día o ya has actuado en otros momentos en esta obra sí fue en mi debut pero ya hicimos dos funciones que fue en el teatro de la escuela del OAM o sea que esta va a quedar de excelencia ya está pulida ya está genial mucho éxito a ti y a todos tus compañeros y desde luego a toda la producción recuerde usted esta obra de teatro la próxima semana en Cuernaval saludos a Eduardo Sequeira a Eduardo Sequeira los saludamos saludamos a Eduardo Sequeira ¿de qué actúa Eduardo Sequeira? de papi él actúa de papi muy bien pues muchas gracias a las dos mucho éxito ganas dan de ir a ver esta obra de teatro así es que que tengan éxito y cualquier otra cosa por aquí nos vemos muchas gracias excelente día gracias gracias